Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus, bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Muy buenas noches, mi querido padre Marcelo, ¿cómo se encuentra? Estoy muy bien, integrandome en el cuerpo y el receptáculo nuevamente. Excelente, nos encanta tenerlo acá, padre. Esta vez vamos a dedicar un programa entero a ese hobby o profesión que usted tenía en esa vida reciente como el gran exorcista que trabajó cerca al padre Gabriel Amort. Excelente, estoy aquí manifestándome a través del cuerpo de este receptáculo para ayudarte lo mejor que pueda. Gracias padre, un encanto tenerlo acá. Bueno, vamos a dedicar el tema de hoy acerca del tema de los exorcismos, todo lo que tenga que ver acerca de este enigmático tema del cual se han hecho muchas películas, muchas aparentemente exageradas, que hay de cierto, que hay de mito, que hay de verdad, que hay de falso. Bueno, aquí estamos con ustedes. Bueno, mi querido padre, la primera pregunta que le quiero hacer antes de empezar es que nos dé su propia definición acerca de lo que es una posesión. Una posesión, bueno, la palabra es muy clara. Es tomar el espacio, el espacio integrado del cuerpo de un receptáculo produciendo menoscabo en el libre albedrío de ese espíritu que está tomando, que tiene ese cuerpo desde el momento de la concepción. Lo toma sin permiso y lo totalmente se lo roba, por decirlo en el idioma español. Lo posee, valga la redundancia, y somete, somete al espíritu original que es dueño temporal de ese cuerpo. Su energía vital la aplasta, su mente ya débil, por cierto, la debilita aún más y toma no solo oposición del cuerpo, sino de su voluntad. Sus engramas los restimula, sus tendencias negativas las fortalecen y somete al pobre cuerpo y al pobre espíritu a su dominio total. Es lo que ustedes, los encarnados, hacen al someter a otros pueblos más débiles. El más fuerte sobre el más débil manifestado, es decir, es la lucha constante que existe en el mundo espiritual entre el más fuerte sometiendo al más débil, pero manifestándose en el mundo físico. Exacto. Como es arriba, es abajo. En el mundo físico también existen esas posesiones o esos sometimientos del más fuerte sobre el más débil. Lo ves en los matrimonios, los matrimonios, las parejas, donde el hombre o la mujer que es más fuerte mentalmente y es abusivo y tiene una gran capacidad histriónica de enredar al más débil y someterlo a su voluntad. Hasta en las sociedades más complejas, donde hay cuerpos militares que someten a otros países que son débiles, también estos fenómenos ocurren en el mundo espiritual. El mundo espiritual es una lucha constante, muy constante, pero aquí se está manifestando esa lucha del mundo espiritual en el mundo físico. Bueno padre, vamos a matizar un par de cositas antes de seguir con este cuestionario que está suculento. Quiero preguntarle puntualmente, los únicos que realizan posesiones demoníacas físicas son los demonios o también los hacen elementales, fantasmas u otro tipo de espíritu. Toda entidad que tenga una mente superior al de la víctima puede poseer a otra. No es exclusivo de los demonios. Es más, los demonios arrastran elementales, siempre. Muchos de buena fe, los elementales, porque los elementales no son ni malos ni buenos realmente. Ellos solamente están allí, son de la naturaleza, son como tú los trates. Los elementales son muy manejables, muy moldeables, pero a veces pueden ser dañinos, a veces no pueden ser dañinos. Pero los demonios arrastran elementales, así como los ángeles arrastran sus propios elementales. Así como el ser humano en el mundo físico adopta sus mascotas. ¿Me explico? En el mundo físico el ser humano le encantan los animales, que serían algo así como los animales del mundo espiritual. No es la palabra correcta. Lo digo así para que se entienda. Eso es más o menos la manifestación. Los espíritus también pueden hacer lo propio. Recuerda que los espíritus, los ángeles no son más que espíritus que han pasado a un nivel angélico porque por libre albedrío, porque tienen la vocación de protección. Entonces los espíritus también pueden poseer cuerpos. Pueden hacer esa posesión, un espíritu que sea obviamente malvado. ¿Más de un demonio puede alojarse en el cuerpo de una persona, sí o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí, por supuesto, la legión de demonios. Porque los demonios pueden ser legión, pueden convertirse en legión y eso es un concepto de la iglesia católica, del cual tienen razón. Tienen mucha razón. Bueno, sí, sí pueden. Pueden hacerlo. Pueden fusionarse porque a veces un solo entidad no es lo suficientemente fuerte. Necesitan unirse con otras. Como te digo, la lucha constante del mundo físico es parecida a la del mundo espiritual. Las invasiones a los países no lo hacen una sola persona. Es un conjunto de personas. El ejército de un país es una legión de hombres en base a una causa común y es el de someter a un pueblo cuando lo invaden, ¿cierto? Sí. ¿Y quién manda a ese ejército? Una sola persona que pudiera ser un dictador o un presidente. Y ese presidente no se involucra en la posesión o en la invasión. Lo mismo sucede en los exorcismos. El que le manda, si hubiese el caso, si hubiese el caso. Quiero dar esa condicional del sí. La condicional del sí es muy importante. Si hubiese. Si hubiese el caso de que hubiese un jefe que mande al demonio, ese jefe no entra en la posesión. Eso tengo en cuenta. Si hubiese el caso. Muy bien, padre. ¿Se le debe temer a los demonios cuando llegan a este estado de posesión? ¿Usted les temía? ¿Nosotros, las personas tradicionales, debemos temerle? No, no. Se le debe temer es a uno mismo. Si tú tienes la autoestima baja, si tú tienes la mente muy débil, si eres manejable, moldeable mentalmente, puedes ser víctima de estas entidades. Mientras tú tengas tu mente clara, libre de engramas, tus emociones sean totalmente balanceadas, estés claro en tu mente, tengas una salud mental estable, nunca vas a ser víctima de estos seres. Jamás. Son personas que no importa qué talento tengan, pueden tener el talento de la curación, pueden ser personas 100% privilegiadas, admirables, hermosas físicamente o hermosas intelectualmente, pero si tienen problemas de autoestima, si tienen problemas... Ese tipo de problemas de depresión que nadie ve, porque la gente lo que ve son las cualidades hermosas de la persona, pero ese tipo de detalles en el ser que nadie ve, si acaso ven los que conviven con la persona al día a día, son las que pueden ser sensibles o víctimas de estos seres que tienen la mente superior a ellas. Recuerda que el que entra en posesión siempre tiene la mente más fuerte que la víctima. Si tuviera la mente a un mismo nivel y esta entidad está obsesionada con la persona, tendría esa entidad diabólica que encontrara ayuda para someterla, por lo general. Volvamos al tema del número de demonios. Padre, cuando usted realizaba sus exorcismos durante su trabajo, ¿a usted le importaba el número de demonios que hubiese o que usted hubiera encontrado dentro de un poseído para sacarlos uno por uno o la técnica era la misma para todos? La misma para todos. Realmente uno tiene quizá el preconcepto de que una vez salga el demonio ya uno piensa que se ha curado, pero recuerda que es que el exorcismo de la vieja escuela de la vieja iglesia católica estadísticamente no es infalible. La gran mayoría de víctimas siempre mueren, desafortunadamente, porque utilizamos mucho los símbolos, nos enfocamos mucho en la fe religiosa del sacerdote y no nos enfocamos más en el estado emocional del paciente. Los engramas y eso, todo eso se ignora por la iglesia. Exactamente, exactamente. Has dado correctamente. Entonces, es muy extraño, es muy raro. Tiene que ser el demonio o la entidad muy sugestionable a dos símbolos de la iglesia, como las cruces, el agua bendita. Tendría que ser esa entidad muy sugestionable, tendría que ser esa entidad muy creyente o en su último rol haber sido muy creyente del poder, del símbolo de la iglesia para dejarse vencer por los ataques psíquicos del sacerdote. Porque lo que el sacerdote es, basado en su fe, lo que hace es lanzar ataques psíquicos a la entidad, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, puede ser efectivo en la medida en que la entidad en vida o el demonio o lo que sea, sea sugestionable. Pero si no es sugestionable, no. Estoy seguro que si tú te convirtieras en un demonio y quisiera invadir el cuerpo de una jovencita o de un jovencito y viene un sacerdote con esos símbolos, tú simplemente no te vas a dejar sugestionar y vas a ganar la batalla. Es decir que el sacerdote lo que hace es imponer su mente sobre el demonio. Es correcto, es una lucha psíquica. Es una lucha psíquica. Es correcto, eso es lo que es. El demonio que se apoderó de esa persona por aprovecharse, que tenía una mente débil, llega al sacerdote y también debería tener una mente pues un poco más alta, más centrada y trata de imponer la suya sobre el demonio. Es correcto. Y así es como se expulsa. Es correcto. Ok. Ahorita usted me estaba hablando algo muy interesante, padre. ¿Me dio a entender de que el método de exorcismo de la iglesia católica es un método arcaico? Bueno, no realmente. Es decir, es arcaico en la medida en que la entidad sea sugestionable o no. Es decir, puede ser muy efectivo si la entidad cree totalmente en los símbolos católicos y cree en el ataque psíquico del sacerdote. Y si el sacerdote tiene una mente mucho más elevada, mucho más fuerte que la de la entidad en posesión gana la batalla a sobras. La gana. Pero hay entidades, hay entidades demoníacas, integradas, que no se dejan sugestionar por sus últimos roles, que tienen roles que han pasado millones de vidas, de millones de años de antigüedad, en millones de civilizaciones distintas a la tierra, que conocen demasiado, que tienen una sabiduría increíble, que sabe que la religión católica no es más que un implante engrámico. Tiene ese conocimiento, no se deja sugestionar por los últimos roles y es una batalla perdida, lo cual sería el método católico del exorcismo tradicional totalmente arcaico. Pero, 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 también puede pasar que ese mismo demonio que tiene millones de años de antigüedad, que ha vivido en los millones de estrellas, Antares, Beatrix, Pegasus, Espiga, Andrómeda, todas las estrellas de Andrómeda, 200.000 estrellas de Andrómeda, las 100.000 estrellas de la Vía Láctea. O sea, las vidas que tú quieras, las vidas que tú quieras, pero les ha marcado mucho los últimos roles en la tierra y se, y está muy, le encanta el tema católico, le encanta, es el implante religioso, es un engrama muy poderoso. Y esos roles, cuando se integra su espíritu, contaminen, como le llama a Carolinos, le contaminen esas experiencias al espíritu, el espíritu cambia, el espíritu cambia, asume esa verdad, asume esa verdad y se deja sugestionar por la verdad de la Iglesia Católica y puede ser sugestionable y puede perder la batalla también. Si se convierte en su punto débil. La fe religiosa, el esquema de creencias religioso de acá, que puede ser distinto al de Marte, al de Ganímedes, etc. Y es el que le sirve al cura para sacarlo del cuerpo. Ok. A ver, padre. Volvamos otra vez a la pregunta del método arcaico para exorcizar demonios. ¿Qué otro método se puede utilizar, aparte de este espectáculo casi circense de los exorcismos de la Iglesia Católica? ¿Cuál sería otro método? Contésteme ahora, como espíritu integrado, ¿cuál sería la manera de sacar un bicho de estos? No, el método que ustedes utilizan es fabuloso. El método de los espejos es fabuloso. Me encanta. He sido testigo, lo he visto a través de la distancia cuando ustedes hacen eso. Desde el primer encuentro que tuve con ustedes para el cronovisor, quedé muy pendiente de sus actividades. Y el tema de los espejos, porque es que los espejos representan las vidas de repetición. El espejo representa el tetán con sus tentáculos conectados a sus infinitos roles. Y saca el demonio que es imposible para el tetán de ver. Ni siquiera recorriendo los engramas, ni siquiera recorriendo las tendencias, ni siquiera recorriendo el trauma de cualquier vida, va a ver esos demonios. ¿Por qué? Porque el espíritu recorre vidas. El espíritu recorre roles para repasar y borrar los engramas de la mente reactiva. Pero el espíritu no puede ver los bichos. No los puede ver. No los puede ver. Porque esos son bichos. Tiene que haber como cuando tú te pones, te hacen un MRI del cerebro. El aparato ve lo que hay en tu cerebro. Tú no puedes ver lo que hay en tu cerebro. Los espejos sí pueden verlos. Pueden descubrir a través de las líneas vidas de repetición desde una perspectiva distinta al espíritu. Ver quién está ahí. ¿Qué son demonios? ¿Son elementales? ¿Qué es lo que hay ahí? Por lo menos para identificarlos, allí están los espejos. Los espejos son un método fantástico. Sobre todo la simbología del espejo. Desde la antigüedad. Y no estoy hablando de la iglesia católica. No estoy hablando de las culturas en general, lo que significan los espejos a nivel esotérico. Sí, padre. Pero más allá, porque esto es un tema exclusivo solamente, digamos, de Carolinus. Pero una persona que no cuente con las capacidades psíquicas de Carolinus, ¿cómo haría para exorcizar a otra? Bueno, pienso yo que esto es un tema de psicología. Es un tema de psicología porque estamos hablando de que la persona que está poseída se le debe la mente. La mente se le debe transformar desde una mente débil a una mente fuerte. Para que esa persona misma pueda luchar contra sus propios demonios. ¿Me explico? Sí, combatir sus engramas. Exacto. Aquí esto ya es un tema esotérico, no. Ya es un tema más científico, un poco. Más de la salud mental, más del comportamiento humano, más de cómo se ve la persona a sí misma. Y fíjate, mira la simbología aquí. O lo que representa. Verte a ti mismo. ¿Y cómo te miras a ti mismo, físicamente? A través del espejo. A través del espejo, exacto. Entonces, la persona tiene que, aquí esto es muy simbólico, aprender a verse a sí mismo de manera distinta. A través de verse a sí mismo de manera distinta, subir el autoestima con la técnica que se te ocurra. Con la técnica que se te ocurra. Aprenderse a querer a uno mismo. Y una vez superado eso, créeme que esa misma persona puede enfrentar esos sometimientos diabólicos de entidades que quieren someterla. Y va a salir airoso y va a ganar siempre. O sea que no hay nada más infalible que eso, en ese sentido. Yendo a la parte técnica, padre. ¿A usted le parece apropiado el método tradicional de la iglesia católica de hablarle fuerte al demonio, utilizar los símbolos, gritarlo? Y se convierte en una discusión, como cualquier discusión que ocurre entre dos personas, sí. En una discusión bizantina. En una discusión bizantina, en una lucha... Una lucha de palabras, improperios. Sí, sí, una lucha de poderes que puede ser inútil. Pero lo único que sí estoy de acuerdo es en la simbología de la cruz y estas cosas. En la agua bendita. Porque si el demonio es sugestionable, puede funcionar. Lo que sí no estoy de acuerdo es con la lucha de la violencia, de las palabras, de los gritos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la conciencia de la víctima está disminuida. Totalmente. La víctima no sabe qué está pasando. Y su mente reactiva está grabando todo. Y es como si estuvieras hablándole a una persona que está en una cirugía, en un operatorio, operándola, abriéndole como un misturí. Y se empezaron los médicos a hablar sandeses. O sea que... Todo lo que se diga en ese momento, las palabras, los persépticos, todo, la mente reactiva lo va a grabar y se va a manifestar después de manera nociva a través de las engramas en la mente reactiva. Y se va a volver una persona aberrada. O sea que durante el exorcismo se graban muchos engramas nuevos al paciente afectado. Si está en el nivel de conciencia muy bajo, sí, por supuesto. Entonces no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con la gritería, no estoy de acuerdo con nada. Pero la simbología es importante porque es que el demonio puede ser sugestionable en cierto momento. Ya. Es más, hay algo muy importante. Si hay una legión de demonios induciendo o sometiendo a la persona, con uno o dos demonios sugestionables contaminas a los demás. Entonces puede ser... La simbología es importante. Aquí es donde va la pregunta mía. ¿Qué tal si se practicara algún día un exorcismo sin los arquetipos de la iglesia católica, cruces, agua bendita, Jesús y estas cosas? Y se le acercara a la persona poseída una flor, se le abrara con amor, se le abrazara, se le demostrara afecto. ¿Qué pasaría ahí? Sirve la autoestima. Eso es una actividad positiva. Pero es bueno usarla cuando el demonio está un poquito disminuido. Cuando el demonio está a flor de piel, el demonio va a ser violento muchas veces. Entonces no sería efectivo el amor. De pronto la simbología sí sería efectiva y después sí el amor. Es que cada caso es distinto. Las circunstancias son diferentes. Pero lo que tú dices es cierto cuando el demonio está... O cuando el momento del exorcismo está un poco calmo. Porque hay momentos de la actividad del exorcismo en que todo está calmo. Todo se calma. ¿Me explico? Pero entonces cuando está alborotado, ¿cómo se puede lidiar con él? La simbología es importante. ¿Pero la católica? ¿Por qué no utilizar una simbología más universal? No sé, flores. Siempre se me ocurren las flores. Corazones. Geometría sagrada. Depende. Si le molesta al demonio, tú lo intentas. Si al demonio le molesta esa flor, le molesta el corazón y se siente incómodo con eso, es positivo. Pudiera funcionar el ataque psíquico. Claro, ¿por qué no? Mientras más molesto veas al demonio, alégrate. Mientras más agresivo esté, alégrate porque está ganando. Porque no se siente cómodo. Vale, volviendo al tema técnico. ¿Qué diferencia hay entre estos demonios que se nos pegan a nuestra aura? Que no están directamente incrustados en la voluntad completa de la persona, sino que están como que a la sombra. Y a veces hacen influencia durante comportamientos de ira, celos, celopatía, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los posesivos? Bueno, la diferencia es obvia. La diferencia es que el tradicional le está sometiendo a la persona que tiene bajo autoestima, le está sometiendo a su voluntad, la tiene enferma, etc. Muchas veces la tiene en cama, muchas veces la tiene asimismada en su mundo. Hasta autismo puede causar. Bueno, esa es una. La diferencia de los demonios que ustedes sacan de los espejos es que son personas. Esas personas que ustedes están ayudando en los espejos son personas normales. Son personas que no, que tienen una vida aparentemente tranquila o con sus vicisitudes como cualquier otra persona, con sus problemas, pero no están siendo sometidas a voluntad total de la entidad. ¿Por qué? Porque tienen una mente más o menos fuerte. ¿Me explico? Sí. Entonces nunca van a ser sometidas realmente, nunca van a ser poseídas. Lo máximo que pueden hacer estos demonios es crear tendencias negativas. Es lo máximo que pueden hacer. Aprovecharse, como tú dices, de ciertas debilidades de la mente que todos tenemos. Porque técnicamente todos tenemos demonios. Si quieres que te hable claro, tú, yo, el receptáculo y todos los que están encarnados tienen sus demonios. Sí. Todos, al menos siete. Al menos siete. Y todos tenemos nuestros demonios. Todos. Pero la persona que es muy débil de mente, que es muy sugestionable también, es la que es víctima de posesión, de sometimiento, de voluntad, etc. Incluso suicidio. Y por eso puede terminar en cosas increíbles. Unas cosas de locos, unas cosas brutales. Esa es la gran diferencia. O sea que todo esto de los ataques demoníacos directos o indirectos, todo se resume al tema de la cantidad de engramas que tenga la persona. Exactamente. Y de la manera que lo esté afectando, que hayan disminuido la mente de la persona, que lo conviertan en una víctima perfecta para un ataque de estos. Es correcto, es correcto. Pero no todas las personas que tienen la mente débil son víctimas de demonios, posesiones tradicionales. Hay mucha gente que tiene la mente débil, pero el demonio simplemente no se interesa. Ves a buscar casos de personas poseídas. No todo el mundo está poseído, pero sí todo el mundo tiene sus propios demonios. Todo el mundo. Así como todos tenemos nuestros propios ángeles, que también existen, también tenemos nuestros propios demonios. ¿Por qué el mal no puede vivir sin el bien? Lo positivo no puede vivir sin lo negativo. Nunca va a haber un universo solo positivo, ni nunca jamás va a haber un solo universo negativo. Siempre va a haber esa constante lucha. Siempre. Todo, todo, todo el tiempo. Eternamente. Personas que se dejan llevar por la ida, personas que se dejan llevar por la lujuria y violan otras, personas que se dejan llevar por los celos y agreden de su pareja, aunque el resto del comportamiento de su día no se vean afectados por demonios, en ese momento de ira, de celos, de rabia, ¿sí son afectados por demonios? Exactamente. Ajá. O sea que el engrama lo que hace es abrirle la puerta al demonio y decirle, pasa, pasa. Exacto. Y lo puede someter durante un breve periodo de tiempo. Y luego la persona vuelve a la normalidad, pero ya ha cometido el daño, ya el delito está hecho, ya lo van a meter a la cárcel, y ya en la cárcel son de esos que dicen, yo no sé qué me pasó, no me conocí a mí mismo, yo no quería apuñalarlo, yo no quería violarla, y ocurrió. Exactamente, así funciona, así funciona. Entonces la cárcel está llena muchas veces de gente con problemas mentales, que quizás no sean tan peligrosos para la sociedad, pero que sí requieren atención psicológica y psiquiátrica. Exactamente, y otros también son sugestionables, otros son muy creyentes, otros son muy cristianos, que los cristianos tienen un gran problema, no quiero atacar a ningún cristiano, pero tienen un gran problema, es que todo es el diablo, todo lo malo lo relacionan al diablo. Si tú vas a una congregación cristiana, creo que mencionan al diablo o al demonio más que al propio Jesús, lo mencionan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces todo lo malo es el diablo, entonces tienen al diablo muy presente, al demonio muy presente en sus vidas, cuando la intención de ellos es mantener la raya, vivir de la bondad de Cristo, y todas estas cosas, pero en la práctica no es así, porque tú vas a la reunión entre ellos, y todo es el diablo, el diablo, el diablo, el demonio, el demonio, todo lo malo es el demonio, todo, absolutamente todo lo malo. Hasta ver a una muchacha con pantalones cortos, es el diablo. Entonces lo vas atrayendo, lo vas atrayendo, y te vas subestirando, y pasan esos accidentes también, no solamente por lo que tú acabas de decir, sino por esta razón que te estudiaban. Se vuelven personas subgestionables, ¿por qué? Porque la religión es un implante engrámico, siempre va a ser un implante engrámico. Es un gran engrama, y las personas religiosas son más... Pensan a este tipo de ataques demoníacos, directos e indirectos, precisamente porque creen, y están tan pendientes, de la expectativa, de la presencia del demonio, que el demonio se les acerca más rápido a las personas, que a las personas que no le dan importancia a estas creencias. Exactamente. En cierta forma, todo esto es ley de atracción, mi querido padre. Es correcto, es sin resumen a esto nada más. Padre, durante las posesiones demoníacas, ¿es cierto que los demonios tienen el poder de la telequinesis? Puede pasar, pero es muy raro, es muy raro, no te digo que no pase, yo nunca lo vi, pero puede pasar, pero es extremadamente raro, tendría que ser una, una legión de millones de demonios, sería algo así. ¿Qué sucede si la persona fallece sin poder realizarse un exorcismo padre? No, el espíritu, más probable que quede como fantasma, porque está sometido por estos seres, tendría que haber un ángel, o un lípica, si es el caso, que se dé cuenta de lo que está pasando y lo libere, y le ayude a integrarse y siga con su evolución. Pero una vez que se encarna, el demonio va a intentar mantenerlo en la oscuridad, va a intentar mantenerlo en su rol antiguo, confundido, pero bueno, son como los rateros, o como los ladrones que hay en las calles, una vez que llega un policía, son unos cobardes y lo sueltan, ¿me explico? O sea que lo mantendría como una llorona, en su estado fantasmal, de manera infinita pues. No, 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 las lloronas y estos están así porque quieren, están así porque quieren, es como el policía, el policía pasa, y si te ve que tú estás en tu cuento, el policía no te va a liberar de nada, pero si el policía pasa y ve que hay un ladrón, sometiendo a una persona, o violando a una persona, el policía se mete, ¿no? Son casos distintos, aquí el demonio está haciéndole un daño a ese pobre espíritu que está desencarnado, y si un lípica, por ejemplo, se da cuenta, el demonio lo deja ir, se escabulle, y el lípica asiste, asiste a este ser, los lípicas son seres muy, muy, muy inloables, ayudan a los animales, ayudan a los bebés que desencarnan, ayudan a las personas que desencarnan, que están sometidas por otras entidades más fuertes, pero las lloronas están así porque quieren, son fantasmas que están así en ese mundo, porque les da la gana, solo ven lo que quieren ver, es el libro El Bedrío, ¿me explico? Sí, bueno, entiéndase como lípicas, también son los mismos ángeles, cuando un exorcismo es realmente eficaz, padre, ¿pueden los demonios simular que aparentemente se han ido expulsados en un ritual exorcístico, y entrar en una falsa calma por años? El demonio se va cuando ya no se siente cómodo ahí, el demonio se va cuando ya definitivamente ve mucha protección en la persona, cuando ya no le ve sentido estar ahí, él se retira, y sigue sus actividades normales, no lo vas a destruir nunca. Pero lo pregunto porque hemos leído sobre casos en que sí se realiza un exorcismo y a los tantos años como que reincide y vuelve a tener la persona ese tipo de posesiones. Mira el estado de salud de la persona. El estado mental. Eso es lo que sucede. La misma persona atrae eso, la misma persona es perfume para estos demonios y estas entidades. Hay que tratar la mente de la persona, la autoestima de la persona, las depresiones de la persona, los engramas de la persona. La ayuda psicológica es buena, la ayuda psicológica, terapias en grupo, leer, hacer que la persona se sienta importante, que se dedique a actividades donde pueda explotar su talento y reestimularle la autoestima y estas cosas. Hay profesionales de eso. Desde el punto de vista espiritual, pues lo que ustedes hacen es loable. Es decir, cada persona debe colaborarle en lo que sabe hacer. Y cualquier cosa que se utilice en pro del bienestar de la persona que ha sido víctima de una posesión demoníaca es válida. No es que yo hago esto y hago esta terapia e invalido a los compañeros o a otras personas que se dedican a ayudar. La cuestión no es invalidar. Es decir, porque ustedes son personas espirituales que saben hacer sus terapias y sus cosas. Ustedes aportan un grano de arena, pero ustedes no tienen el derecho de invalidar lo que hace, por ejemplo, el médico o lo que hace el psicólogo o lo que hace otro grupo espiritual. No pueden porque cada cual aporta lo que puede con el talento que tiene. Sí, señor. Lo que importa es la buena fe. Lo que es importante es la buena fe de la persona que está ayudando a la víctima, de la persona que está ayudando al consultante. Eso es lo importante, de que haya buena fe y no mala fe. Y la buena fe también consiste en nunca invalidar ni hablar mal del otro, que también está ayudando. No. El que habla mal, el médium que habla mal de otro médium es un pésimo médium. Así de sencillo. El grupo espiritual que habla mal de otro grupo espiritual es un miserable. Ustedes no tienen derecho de hablar mal de ningún grupo espiritual. Ustedes tienen que aportar con el talento que tienen y no invalidar a otros. No invalidar nunca a otros. Los otros aportarán en la medida de su buena fe. Pero si los otros tienen mala fe, allá ellos y su carne. Así lo tenemos claro desde el principio. Cada uno hace su aporte con el talento que tenga, muy bueno o muy malo, pero hacen su aporte de buena fe. Es correcto. Incluyéndonos nosotros. No importa entre la buena fe, porque la buena fe crea una tendencia y crea una ley de atracción. Tiene la razón. Toda la razón, mi querido padre. Padre, ¿a dónde se van los demonios después de ser expulsados en un exorcismo tradicional? A donde ellos quieran. No te puedo decir un lugar específico. Ellos seguirán con su misión de protección, porque eso es lo que hacen, proteger. Aquí nos deja una pregunta a nuestra querida Alejandra Brown, bastante muy buena. Los seres como los demonios pueden ser fijados o albergados dentro de objetos, o figuras religiosas o muñecos como Chucky. Con la fe. Con la fuerza de la fe. Sí. Tú para que cojas a un demonio y lo metas en una representación de un muñeco, tiene que ser que sea sometido por otro demonio. Y que ese demonio que está metido allí sea manejable, que sea sugestionable. Es la única manera. O que el demonio por libre albedrío quiera estar allí. O que un demonio por libre albedrío quiera estar ahí. A ver, pero o sea, por otro demonio, en estado espiritual o un demonio encarnado que diga, yo te pongo aquí en este muñeco. Puede hacerlo. Si tiene la fuerza espiritual es mayor que la del otro, sí lo puede hacer. Bueno, y este muñeco, supongamos que ya se ha podido lograr. ¿Qué tanta vida dinámica tendría este muñeco? Ah, simplemente focalizar energías. y hacer que te caigas todo el tiempo, que no te salgan los negocios, que te vaya mal. Depende de la intención. Es lo que hace la brujería tradicional. Es correcto. Pero que el muñeco salga caminando. No, 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 no. Por favor. Bueno, las películas exageran mucho. Sí, sí, sí. Bueno, padre, y esta pregunta casi la dejamos por alto. ¿Por qué tienen los demonios la necesidad de poseer los cuerpos de las personas? ¿No sería mejor encarnar y vivir la experiencia en un cuerpo humano que invadir otro? ¿Qué necesidad tenía el presidente de los Estados Unidos de invadir Irak? Como es arriba y es abajo. Ajá. O sea, lo hacen por libre albedrío como es arriba y es abajo. Los intereses personales subjetivos de ellos. Sometimiento de la mente fuerte sobre el más débil. Se ve en el mundo animal. Se ve en el mundo social de los seres humanos. Se ve en las plantas. No puedes hacer nada contra eso. Cada rato. ¿Las posesiones demoníacas también se ven en otros planetas o es exclusivo de la Tierra? En todo el universo. Y cuando digo todo el universo me refiero a todos los universos paralelos, alternos de tu universo y a ambos, físico y espiritual. Padre, ¿los animales pueden ser poseídos por demonios? Sí. Sí, explícame como por qué. De la misma forma que pueden ser poseídos por los seres humanos. Igual, igual. ¿Pero estos no están protegidos por los lípicas los ángeles? Sí, están protegidos en el momento en que se encarnan, por supuesto. Pero durante la vida son vulnerables. Mira cómo tratan a los animales, los seres humanos muchas veces. Sí. Pero los demonios pueden hacer esto como conducto, como vigilancia. Pero no lo van a poseer simplemente por poseerlos, porque no tendría sentido si no hay lucha. ¿Se me entiende? Si no hay lucha. Es decir, ellos le ven una pérdida de tiempo a hacerlo. Ellos quieren hacerlo sobre personas conscientes, para crear el desorden, para crear el caos. En un animal no van a crear caos. Claro. El animal tiene una mente inferior al del ser humano, y cuando el ser humano ve que se ha salido de control, es fácil matarlo, disminuirlo. Es correcto. Javier, usted nos deja la pregunta. ¿Es cierto que para conseguir el exorcismo de un demonio, hay que hacer que él diga su nombre? No, no. Andrés Arevalo nos deja la pregunta. ¿Por qué las oraciones católicas, musulmanes, en idiomas antiguos como el latín, funcionan en algunos exorcismos? Finalmente, ¿cuál es el papel de los sacramentales y de la oración durante estos eventos? No, Si el demonio es su gestionable, funciona. Si no lo es, no funciona. Y bueno, tú sabes lo que su gestionable significa, ¿no? Cómo les ha afectado esos roles, donde se hablaba ese idioma antiguo, donde se utilizaban esas oraciones sacramentales, en ese momento, en esa línea de tiempo, cómo le afectó al rol, y cómo ese rol, y esa tendencia, y esa creencia, le afectó al espíritu en el momento de la integración. Padre, ¿qué pasaría si una persona poseída no es atendida a tiempo y se ignora? Muerte. Muere. Sí, muchas veces mueren. O muchas veces tienen una vida normal, pero con grandes brotes o episodios de esquizofrenia. Bueno, no de esquizofrenia, pero sí de comportamientos mentales peligrosos, aberrados, que pueden durar días. La bipolaridad, por ejemplo, en algunos casos, no en todos, pero en algunos, tendrían una vida muy difícil en relacionarse con otras personas. Pueden morir si es, si obviamente lo mantienen en cama, si lo tienen sometido. Depende del grado de posesión. Otros que viven poseídos toda su vida, y mueren y fallecen a los 80 años, a los 60 años, y vivieron más de la mitad de su vida poseídos. Es muy difícil de medir, cada caso es distinto. Sí, también depende de la cantidad de engramas que tenga la persona, puede vivir o tolerarlo cierta cantidad de tiempo, hasta que finalmente, pues, otros pueden notar la presencia de un demonio invasor en la persona. Es correcto. Lady Diana Bolívar nos deja la pregunta, ¿quiénes son las personas que están más vulnerables a posesiones? Las personas que tienen el autoestima muy baja, y que tienen un amor propio casi en cero. ¿Acaso son las que están más lejos de Dios? Dice Diana. No, 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 tienen absolutamente nada que ver. Sobre la pregunta anterior, que también depende de si son muy sugestionables, si son muy sugestionables también pueden ser víctimas, así como el demonio puede ser víctima de, o puede perder la batalla si es muy sugestionable. María Vargas nos deja la pregunta, ¿qué poder tienen los símbolos cristianos sobre los poseídos, tales como la medalla de San Benito o de Abate? La misma respuesta es la misma. Creo que hemos hablado de eso. Esta pregunta que nos deja Sorelli Rincón es interesante. ¿Cuál es la línea de criterio que divide la posesión demoníaca de la enfermedad mental? En la actualidad, ningún psiquiatra bajo ningún concepto admite que alguien pueda estar poseído, simplemente todo degenerado por una mente enferma. Están tan relacionados que nadie lo ve. Están tan relacionados que el psiquiatra no lo va a ver, obviamente, porque el psiquiatra solamente diagnostica en base a unos hechos científicos comprobables. Pero desafortunadamente tú no puedes comprobar que hay un demonio. No lo puedes. Porque es un tema 100% que está dentro del patrimonio del mundo espiritual. Sí, y el mundo espiritual, así como nuestro propio trabajo en otros mediums o lo que hacen hipnosis, nadie puede comprobar que lo que ellos hacen es cierto o falso. Todo es cuestión de fe. Todo es cuestión de fe. Y no hay que comprobarlo. No se puede comprobar. No se puede. Desafortunadamente no se puede. Quizás más adelante con la tecnología, en el momento en que la ciencia y la tecnología entren en comunión y la física cuántica sea ya algo que el ser humano tenga un completo dominio y conocimiento sobre esta nueva ciencia, sí se puede comprobar. Sí se puede comprobar. Pero en el momento no se puede. No se puede. No hay tecnología para hacerlo. No existe la tecnología, exacto. Va a ser con tecnología cuántica. Esa comprobación científica. Exactamente. Entonces todos los que pidan comprobaciones acerca de otros mediums, los que hacen hipnosis, no existe tecnología para comprobar nada de estos trabajos. Esto es 100% cuestión de fe. Es como ir a la iglesia. ¿Cómo le comprueba la iglesia a la gente de la existencia del Espíritu Santo? No es como un examen médico que tú te sometes al aparato y el aparato te dice si estás invadido por un cáncer o un tumor. No es así. No es así, pero ustedes tienen algo muy valioso. Los testimonios. Ah bueno, es una de ellas. Y tiene una connotación científica porque las pruebas científicas que utilizan, por ejemplo, para probar una medicina contra algún problema mental o de cáncer o de estas cosas, las pruebas de laboratorio siempre se hacen con personas que dan sus testimonios, con cifras. Bueno, ustedes tienen sus testimonios. Que puede servir si en caso tal de que ustedes tengan interés de probar científicamente algo. Pero esa no es la misión de ustedes. La misión de ustedes es simplemente dar un mensaje. Exactamente. Daniel Alvarado nos deja la pregunta. En algún momento escuché que cada uno tenía sus bichos o demonios, que estábamos rodeados de bichos, si es así en estricto rigor, deberíamos exorcizarnos de ellos para sacarlos de nuestro campo áurico, por decirlo así de alguna manera. O en otras palabras, el exorcismo no solo se refiere a la lucha que conocemos contra entes demoníacos, como se han registrado casos en la iglesia católica y personas poseídas. No, no, todos tienen sus demonios y si se pueden quitar, pueden hacer sus lavados y sus limpiezas de vez en cuando, seré fantástico. Fantástico. La respuesta es esa. Todos tienen sus demonios. Me preguntan acá por el poder del Salmo 91 de la Biblia. Sugestionable. Te digo una cosa. Ese Salmo es poderoso. Si lees, si lees mucha fe, funciona, ¿eh? Funciona. Sí, es cuestión de la fe que le coloque a la persona. El poder mental de la persona es correcto. Pero es poderoso, tiene unas palabras muy poderosas. Léelo para que veas. Sí, sí, lo he leído. He tenido la oportunidad. Es una oración poderosa. Me preguntan por acá. ¿Cuál es el propósito de un demonio al tomar un cuerpo? Bueno, invadir, molestar, someter. La intención solamente la sabe la entidad. Solamente lo saben ellos. El que te diga, no, la posesión es esto y esto, está mintiendo. Porque cada cual tiene su modo de pensar. Cada cual tiene su interés. Cada cual tiene su intención. Aunque tú puedo generalizar. Tú, yo te puedo preguntar a ti. Tú, ¿para qué le hagas tanto a esa muchachita que está bonita? Muy seguramente tú me vas a decir, no, porque es bonita, porque me gusta y tales. Pero eso es muy general. La intención verdadera solamente la sabes tú. Exactamente. ¿Cuáles son las verdaderas armas para una persona convertirse en exorcista? O cualquier persona puede convertirse en exorcista. Tener una mente fuerte. Una mente fuerte. Ya, no más. ¿Cómo detectar a un poseído? Con su comportamiento. Con el comportamiento. ¿Cuáles son los rasgos de ese comportamiento, padre? Bueno, el poseído puede ser un poseído pasivo o activo. El activo, tú sabes, los que están en cama ya, pues, no hay nada que hacer. Que la lucha es totalmente increíble, brutal. Y los pasivos son aquellos que tú ves en las calles. Aquellos que le gusta mucho fumar mucho, exageradamente. Aquellos que le gusta tener sexo desaforadamente sin medir consecuencias. Aquellos que... Cosas así. El comportamiento. Es el comportamiento. El comportamiento desmedido. Desmedido de algunas cosas. Esos son los pasivos. Todos tenemos ese tipo de comportamientos. Sí, en alguna medida somos desmedidos por algo. Por la comida. Por el sexo. ¿El método común de la iglesia católica para liberar a un poseído es el único o existe algún otro método menos circense? No, existe el método judío, por ejemplo. Es muy calmado. Los musulmanes tienen su método. Cada cual tiene su método. Se dice que en estadística las personas que son más propensas a ser poseídas son 80% mujeres, 20% hombres. ¿Y por qué ataca más a las mujeres o esto es un preconcepto? No, no es realmente un preconcepto si hay algo de razón en esa estadística. Porque las mujeres tienen una capacidad psíquica muy poderosa. Tienen una energía psíquica muy bonita, muy dulce. De hecho, las brujas mujeres son mejores que los hombres. Entonces eso les atrae a estos demonios. Y hay muchas brujas que tienen una capacidad psíquica increíble, hermosa, poderosa, pero que tienen baja autoestima. Es cierto. Son muy maduras y tienen baja autoestima. Y eso aprovecha la entidad demoníaca para pegárseles. ¿Puede una persona sola autoexorcizarse? Sí, si la persona es muy fuerte, sí. Claro que sí. No, pero es que si está poseída es porque no es muy fuerte. La autoconciencia. No, es que todos tenemos demonios, amigo Mago. Todos tenemos demonios. Bueno, ¿y cómo una persona podría limpiarse a sí misma? Depende del grado de fuerza mental que tenga y de conciencia. Se puede. No te digo que es fácil, pero se puede. O sea, todo es un trabajo psicológico que empieza por el psicólogo, más bien. Exacto. Y es que el cambio tiene que venir de adentro, de uno mismo. Uno tiene que tener la voluntad de cambiar espiritualmente, de cambiar mentalmente. De reconocer que tiene un problema de autoestima, por ejemplo, si lo hubiera. Sí, los cambios son de adentro hacia afuera. No tiene por qué venir... Lo que te quiero decir, es lo que te quiero decir. No tiene por qué venir un sacerdote a quitarte tus demonios. Esa es la ayuda externa de las personas, que es importante. Pero el cambio tiene que venir de adentro. ¿Por qué los espíritus y las entidades obedecen las palabras del ser humano al momento del exorcismo? No obedecen. Se dejan sugestionar si tienen la mente muy débil. Ok. ¿Cómo una persona puede diferenciar tener determinadas visiones o escuchar voces? ¿Esto se debe a dotes psíquicos o es simplemente influencia demoníaca? ¿Cómo diferenciarse las voces? Se deben a ambas. Para reconocer si son diferencias demoníacas o voces demoníacas, siempre las voces van a ser negativas. O siempre te van a inducir a lo malo. Siempre. Nunca para ayudar a otros. Solo es para lo malo y solo es para la satisfacción de ti mismo, el egoísmo, cosas así. Esa es la diferencia. ¿Existen también demonios de las religiones politeístas de los egipcios, griegos y romanos de esa época? En todos los niveles existen. Porque todos, el que ha sido católico, demonio católico o demonio, ha pasado por roles también de politeístas, ha pasado incluso en planetas distintos, universos distintos, en estrellas distintas, etc. Me agotó el cuestionario, padre. Y era un cuestionario bastante largo y usted con su sabiduría me dejó limpio. Excelente. Me alegra haber ayudado. Igual está muy agotado el receptáculo. ¿Algo más que le gustaría matizar de todo lo que se ha dicho en abundante información que haya quedado por fuera? Espero que mi mensaje quede allí y se ha escuchado. Solo eso. De resto estoy contento con todo. Es lo importante, padre. Un encanto tenerlo acá, mi querido padre Marcelo Peregrino de Beti. Ya usted es miembro del equipo. Vamos a tenerlo en un próximo programa donde lo dedicaremos 100% a esa misteriosa biblioteca del Vaticano. Excelente. Me alegra mucho también. Me retiro. Un abrazo enorme. Un placer tenerlo acá. Hasta luego. Te lo diré hasta luego. Ya terminé. Vaya, Carolina. Muchas gracias. Esta entrevista estuvo apasionante. Porque a la gente le gusta. Porque a la gente le... Que tenga varias pistas para que le llegue más el mensaje a la persona. Sí, sí. Bueno, entonces, entre las conclusiones que sacamos, este es que es un tema que empieza muy por la psicología. Sí. La ayuda psicológica a estas personas que cualquiera con problemas de depresión es propensa a este tipo de posesiones. Directa o indirectamente, dependiendo de qué tan mal esté. Correcto. Eso es el centro de todo este asunto. Realmente no existen poseídos personas que tengan autoestima alta, ni un nivel de pensamiento alto, elevado, ni que sean fanáticos de religiones o creencias religiosas, sea la que sea. O sea, mantenerse la neutralidad, o sea, no tragarse todo, sí, tú puedes tener su cierta creencia. Pero el fanatismo te hace más propenso a una posesión demoníaca que a una persona que no esté aferrada a estas creencias de cualquier tipo. De cualquier tipo. Sí. Vamos a ver qué aprende la gente, las personas que nos oyen con esto, que aprendan bastante. Exactamente. Es un tema que no es tan religioso como se pensaba. No es religioso, es un tema muy universal que se ve incluso en planetas donde no existen religiones, donde no ha habido ningún Jesús, ni ningún Mahoma, ni nada. Es parte del mundo espiritual, la posesión demoníaca, y digamos que es parte más del mundo de los engramas. Que tiene la cabeza repleta de engramas, es carne fresca para un demonio, y es con ayuda psicológica donde se le debe empezar la ayuda, ¿no? Con el cura y eso ya es el caso extremo. Es como cuando ya, o sea, yo lo miro así, Carolina, una persona que ya llega a la posesión, ya está en una metástasis. ¿O será? Entonces ya, meses. Ya necesita ayuda extrema. Exacto. Entonces, bueno, ese es el aprendizaje que hemos tenido esta noche. Gracias a tu canalización, Carolinus. Me alegra haberte ayudado, haber ayudado a todos. Están caídos en oídos sordos. Estamos listos para finalizar este programa, Carolinus. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, en este mismo canal, en Facebook, Live, con otro tema de interés espero para todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video